7, en Radio Fónix. 6 y 28, 4 y 28 de la tarde. Desde 15 de junio arranca el feriado largo para muchos, para otros no. Algunos laburarán también el fin de semana, algunos le pagarán doble, otros lo pagarán como puedan. Pero bueno, acá estamos en esta tarde, bien, bien de otoño, para hacer después el programa algo que a mí me gusta, Romy, que es... Merendar mucho. Una linda merienda. Tenemos invitado en la tarde de hoy, está Enrique Esteves, precandidato a intendente de Rosario, diputado nacional por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, un gusto estar con ustedes. Por favor, ¿cómo te trata la campaña? ¿La recorrida, el hablar con la gente? Bien, simplemente, bueno, preocupación como todos por la realidad que estamos viviendo, ¿no? La cuestión económica, social y el tema de la inseguridad y la violencia es algo verdaderamente dramático. ¿Qué es lo primero que sale cuando hablas con un vecino? Eso, el miedo, la inseguridad. Claro, pero no solamente la inseguridad cotidiana del robo, el arrebato, ¿no? Lo que estamos viviendo creo que nos pone a todos en la ciudad en un marco de mucha preocupación. Esto de las amenazas de escuelas cerradas, balaceras, a todo tipo de edificio público y que todos los días se corre un poquito más la raya, ¿no? Y que como que estamos naturalizando una situación que debiera ser extraordinaria como algo cotidiano y que no pasa nada, digamos, eso es lo peor, ¿no? Yo me acuerdo, ¿te acordás cuando creo que fue enero por ahí que en Ibarlucea le tiraron un auto y mataron un bebé que salió de un casamiento? Sí. Y yo me acuerdo siempre que esto, que era, bueno, con los pibes no, y me parece que ahora esto que vos decís se naturalizó. Sí, aparte. Y me hago cargo yo a veces al aire cuando a veces, no sé, viene una noticia y dice una balacera en una escuela a la mañana y yo mismo digo, uy, una balacera a la mañana, raro, porque podría ser a la noche, como que naturalizaste que a la noche sí, a la mañana no. Se va corriendo, sí, se va corriendo la línea. Sí, escuelas y clubes, ¿no? Que son los dos lugares donde están los chicos. Los únicos dos lugares donde están los chicos es delirante. O que deberían estar, sí. Sí, claro. Pero bueno, esto es lo que tiene que estar ocurriendo, ¿no? ¿Y qué lectura haces de ese tipo de ataques? No, a ver, chicos, lo que se está viviendo es normal en un marco de descontrol y de una ausencia total del Estado. Cuando ninguna institución pública que está vinculada a esta responsabilidad funciona, es lógico que esto va a pasar y que es tierra de nadie. Cuando uno mira a nivel nacional cuáles son todos los organismos que están vinculados a la justicia o a la seguridad, te vas a dar cuenta que nada de eso está funcionando. Y que en Rosario, que hay una situación extraordinaria, porque aparte Rosario está ubicado geográficamente en un lugar que con claridad, como es un polo logístico para los cereales, para la soja, también es un polo logístico para la distribución de droga. Acá desemboca una ruta como es la 11 que termina en Paraguay, una ruta como es la 34 que desemboca en Bolivia, una hidrovía por donde salen barcos que aparecen en el resto del mundo con toneladas de cocaína, ¿no? Entonces, esto requiere de un trabajo específico, extraordinario, que no se da por parte del Estado Nacional, que es el que tiene la obligación, particularmente la justicia federal, de investigar y combatir tanto el narcotráfico como su contracara, que es el lavado de dinero. Entonces, cuando esto pasa, cuando el Estado no está presente, con sus responsabilidades o el Estado provincial, que pasa lo mismo, bueno, está claro que estamos viviendo en una ciudad sin autoridad y sin reglas. ¿Por qué querés ser intendente? Porque me quiero hacer cargo, porque yo creo que esto se puede cambiar, que hay que hacer cosas diferentes a las que se están haciendo, y de una manera diferente, no solamente propuestas concretas, ¿no? Si no, ¿de qué manera se gobierna? ¿Cómo se hace para gobernar una municipalidad de una ciudad de las características de Rosario en el 2023? ¿Alcanza con un Estado municipal solo o hay que incorporar a las fuerzas vivas de la ciudad? Tenemos instituciones que son muy importantes en Rosario, desde la bolsa de comercio hasta el club del barrio más pobre de la ciudad. Todo eso debería ser un activo cotidiano en el diagnóstico, en la planificación y en la verificación de las tareas que se están haciendo en cada lugar. Si no juntamos todo eso, no pacificamos a Rosario. ¿Qué sentís que falta? ¿Decisión? ¿Decisión política? A ver, faltan equipos de trabajo, con experiencia, con proyectos. Rosario es una ciudad que siempre tuvo una mirada a mediano plazo. Hoy no la tiene, es decir, perdimos el rumbo, había un ritmo de transformaciones que se detuvo. Eso en parte se explica por la ausencia de un gobierno nacional y de un gobierno provincial, pero también se explica por un mal gobierno municipal, que no se hace cargo de hacer de manera correcta lo que son sus obligaciones. ¿Cuáles son sus obligaciones? Bueno, vamos a lo más importante, el control. Hoy la Secretaría de Control tiene casi la mitad de los trabajadores que tenía en el 2019. En la Secretaría de Control en estos tres años y medio no se hizo inversión ni en tecnología ni en movilidad, por ejemplo. El transporte público, lo mismo. ¿Pero no hay plata? Bueno, sí. A ver, no hay decisión y no hay gestión. Yo creo que Rosario necesita un intendente cada menos político y que se dedique más a la gestión. Eso hoy no está ocurriendo. Y la verdad es que eso se nota, porque pasa en el transporte público, pasa en el control, pasa también en la limpieza. Nosotros vemos que hoy nuestra ciudad está sucia, como nunca. Y eso es un problema de un pliego que está frenado y que no se toma la decisión de avanzar para resolver de fondo eso y se patea para adelante. Pero también es un problema de gestión y de control que hoy no se da. Cuando escuchás a los oyentes, los reclamos básicamente para con la ciudad, y estamos hablando de esto porque vos sos el candidato intendente, son seguridad, transporte público y por ahí las calles. Pero los que van a la cabeza, y diganme ustedes si me equivoco, son eso, son seguridad, que por ahí puede ser, como decís esto vos, la interacción entre provincia, nación, la falta del apoyo del gobierno nacional, que se nota si querés en transporte. Con lo que pasó con el transporte ahora, que se soluciona en Buenos Aires, pero no se soluciona acá. Y en los dos casos, déjame agregarte Juan, me parece que tanto en el transporte como en la seguridad, puntualmente, es como una especie, yo al menos tengo esta sensación, los últimos cuatro años han sido un meme señalándose, el transporte es porque nación no gira a fondo, la seguridad es porque provincia no hace lo que tiene que hacer, y provincia le echa el cargo a nación también de lo mismo. ¿Y quién hace? ¿O quién tiene que hacer? En parte ese es el problema de la política. Hoy la política no es parte de la solución, sino que es parte del problema. Políticos más políticos reproducen los problemas. Por eso creo que hay que meter a las instituciones, en el diseño del gobierno y en la verificación de lo que se hace cotidianamente. Acá déjame que te diga algo. Hay una decisión de no invertir en materia de transporte público. Hoy hay casi 100 coches menos de los que había en el 2019. ¿Con qué objetiva? Bueno, se ajustó. No hay otra explicación que esa. Pero aparte hoy, por ejemplo, no hay coches que tengan piso abajo. Y eso también es una realidad, que lo pueden ustedes verificar a través del mensaje de cualquier oyente que use el sistema de colectivos. Sí, tomando colectivos también. Bueno, entonces, a lo que voy es, tampoco hay un plan para readecuar la situación del transporte público a una realidad económica. Que por supuesto que el Estado Nacional se concentra en Buenos Aires y en el área metropolitana y deja el interior del país totalmente abandonado. Hoy, mientras el colectivo acá cuesta 120 pesos, en Ciudad de Buenos Aires cuesta entre 50 y 55 pesos. Pero esto es algo que viene de hace mucho tiempo. Sin embargo, nunca tuvimos la situación que tenemos hoy con los colectivos en Rosario. Porque no solamente que se bajó la frecuencia, sino que cuando llega, muchas veces no funciona. Con lo cual tenés que estar pintado en una parada, esperando. Y eso se podría resolver con una aplicación tecnológica en el 2023. Y te sumo a otra cosa más. Las paradas están todas destruidas. Y acá se prometieron paradas seguras. No solamente que las prometió el Intendente Hapkin, antes de ser candidato, cuando era concejal. Las prometió en la campaña. Y las dijo después. Y no se hizo ni una parada segura. El Ministro de Transporte de Nación, Rosarino, el señor Diego Giuliano. Transporte de Nación. Ministro de Transporte Nacional. Prometió, anunció en febrero, 40 paradas seguras en Rosario. ¿Ustedes vieron alguna? No hay una sola parada. Entonces, este tipo de desidia no tiene ningún tipo de justificación ni de explicación. Es un problema de decisión política y claramente de gestión. ¿Cuán difícil es volver a la Rosario, digo, por esto de que vos sos civilista, también lo era Miguel, a la Rosario de Lifshitz? A ver, son tiempos distintos. Sí. Hay gente distinta, todo distinto. Está claro. Digamos, nos hacemos cargo y rendimos cuenta de lo que hicimos. Hubo cosas buenas, aciertos y errores. Pero incluso de los aciertos, hay muchas cosas que se hicieron hace 20 años que funcionaban y que hoy ya no funcionan más. Entonces, hay que repensar también al Estado Municipal. Un ejemplo, los centros de distrito. Hace 20, 25 años, cuando se crearon, tenían una lógica. Hoy, estando el celular e internet, que todos hacemos la mitad de los trámites, por lo menos que se hacían ahí de manera presencial, quedan espacios ociosos. Bueno, hay que repensar también la dinámica que se le da a un espacio público como es un distrito. Ahora, también tenía una característica esa ciudad del pasado que nosotros extrañamos. Era que había un compromiso de las instituciones de la ciudad. Los planes estratégicos de Rosario, que tuvo tres y que hay uno vigente hasta el 2030, no lo hizo un gobierno. Lo hizo una ciudad a través de sus instituciones que participaban y se comprometían. Hoy, las instituciones se autoconvocan. Y esto es un tema, porque el intendente no se puede quedar solo. El poder que tiene la ciudad de Rosario es mucho más grande del poder que tiene el intendente y la municipalidad. A ese poder hay que reunirlo, construirlo y ir a patear los escritorios que tenemos que patear, pero también rediseñar un plan propio para la ciudad, sabiendo que a Rosario no la va a salvar nadie si no somos los mismos rosarinos y rosarinas. ¿Cómo sería el ideal? ¿Quién en gobernación? ¿Vos en la intendencia? Bueno, nosotros proponemos a Mónica Fein como candidata a gobernadora. Es una mujer que tiene un compromiso con esta ciudad, que la conoce, que fue dos veces intendenta. Y nosotros creemos que necesitamos un gobernador que conozca y que quiera a Rosario. Y que venga a trabajar a Rosario. Hoy Perotti no viene a trabajar a Rosario. El famoso plan que tenía para llevar adelante la paz y el orden resultó ser un fiasco total y un humo total. Porque lamentablemente no tenemos ni siquiera un plan concreto sobre el cual poder opinar, criticar, hacer un aporte. No se convoca nunca a la Junta Provincial de Seguridad, que es un ámbito en el cual están los gobiernos locales, está el Poder Judicial, están los representantes parlamentarios. Nosotros necesitamos reconstruir esto de un gobierno provincial presente en Rosario. En la intendencia voy yo como candidato a intendente por el socialismo. Pablo Seguesso me acompaña como candidato a concejal. Clara García es nuestra candidata a diputada provincial. Y Verónica Irizar es nuestra candidata a senadora departamental. ¿Y a nivel nacional Esquiaretti? A nivel nacional conformamos un espacio alternativo con Esquiaretti, que es gobernador de la provincia de Córdoba. Creemos que lamentablemente falta en la Argentina también una propuesta que sea superadora en términos, primero, de reivindicar el interior del país. Y segundo, de salir de una confrontación que cada día nos hunde más y más en la Argentina. Yo creo que sin acuerdos es imposible poder resolver problemas que son gravísimos, estructurales. Eso pasa también en Rosario. Yo puedo tener diferencias obviamente con Hapkin y con todos los otros candidatos. Somos de partidos políticos distintos. Y esas diferencias las podemos discutir públicamente y es sano que así sea. Ahora, dentro de un marco de respeto, sin entrar en propuestas que sean demagógicas, es decir, en generar expectativas que no vas a poder cumplir y que se transforman en frustraciones, porque eso a la gente la enoja cada vez más. Por eso sucede lo que hoy sucede con Milley, porque la gente está repodrida, enojada y no confía en nada y cree que todo esto es parte del problema y que no hay solución. Entonces, cuando uno toma las decisiones enojado, generalmente le pifia, ¿no? Bueno, hay que hacer las cosas de manera distinta, pero las tenemos que hacer entre todos. Y yo creo que Schiaretti lo que representa, en términos de que es un hombre que tiene experiencia de gestión, también representa lo que es una realidad del interior que es muy distinta a ese microclima de debate político que se da en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que también nadie se hace responsable de que haya un Milley. Bueno. Me parece que la clase política tiene que ver también mucho con que haya un Milley. Por supuesto. Es la causa. La causa de que exista Milley es la falla de la política. Estamos por cumplir, Juan, 40 años de democracia. Cuando uno mira los índices, en el 83, en 1983, no había 6 de cada 10 pibes por debajo de la línea de pobreza. No había más del 40% de pobreza. Hoy leía también un informe donde decían que en la última década se cuatriplicó la cantidad de gente que vive en situación de calle, ¿no? Una locura. Esto es una realidad. Pero aparte, vayamos a ver lo que sucede en las escuelas. No solamente que son amenazadas las escuelas y que tienen que cerrar por eso. Sino que los cuerpos de los directivos y los docentes, cuando tienen clases, con los chicos y con las chicas están trabajando cuestiones que no tienen que ver con lo pedagógico, sino abordando cuestiones que tienen que ver con el contexto en el que viven esos chicos. De hambre, de violencia. O sea, problemas habitacionales y de hacinamiento. Todos estos temas son los que hoy tenemos en nuestro país. Y la verdad es que no nos entendemos que también nos estamos enfermando en términos de nuestra salud mental. Esto es algo que se discutió mucho durante el tiempo de pandemia. Pero tenemos que entender que estamos viviendo de una manera que nos hace mal y nos enferma. Dejamos de ser humanos para ser robots. Si sentimos lo que pasa todos los días, nos ponemos mal y negamos la realidad para no sentir lo mal que estamos viviendo. Eso tiene consecuencias tremendas en toda la sociedad, pero fundamentalmente en los más chicos. ¿En qué...? Sí, no, dale. No, no. Pensando en el caso de que llegues a ser intendente, ¿ya tenés pensado un equipo de trabajo para cada secretaría? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que tiene experiencia y creo que eso es algo muy importante. En la área respectiva. Pero no solamente que tiene experiencia en las distintas áreas, porque se van formando, vamos estudiando, vamos escuchando, vamos conversando, intercambiando mirada con los distintos actores de cada uno de los temas para corroborar, para corregir. Creo que eso es importante desde cada una de las áreas de manera individual. Ahora, cada una de estas áreas también tiene que tener una mirada común respecto de la ciudad. Porque si nosotros mañana traemos a especialistas de cada una de las áreas del municipio, pero que no comparten una mirada integral de la ciudad, bueno, es como que cada uno va a estar tocando su partitura. Nosotros lo que necesitamos es un gobierno que aborde de manera integral la realidad que está viviendo Rosario. Y esos equipos del socialismo lo tienen. Y ya tenés pensado una primera medida que aplicarías como intendente. Algo que verdaderamente considerás, bueno, esto tiene que ser urgente para cambiarle la realidad a los rosalinos y rosalinas. Mirá, la primera reunión que yo voy a tener como intendente va a ser convocar, como te decía hace un momento, a todas las instituciones de la ciudad para trabajar alrededor de una mesa con un solo objetivo, que es pacificar a Rosario en los próximos cuatro años. Y en esa mesa van a estar, como decía hace un momento, desde la bolsa de comercio representada hasta el último club de la ciudad de Rosario. Porque esas instituciones son las que representan a distintas personas y sectores que todos los días trabajan en su rubro o en su territorio para mejorar las cosas. Necesitamos un compromiso de todos para salir de esto. Esto no lo va a sacar un intendente solo, ni un partido político solo. Nosotros necesitamos realmente coordinar y fortalecer esa relación entre lo público, lo privado y las instituciones de la sociedad civil para tener un diagnóstico común. Nosotros tenemos el nuestro, por supuesto, pero tenemos que conformar uno común. Planes y verificación de eso que estamos planificando. Muchas veces hablamos con vos por la ley de humedales. ¿En qué quedó eso? En la nada, porque se trabó un debate. En ese momento no se trabó por lo que nos pasaba en los humedales de acá enfrente, en nuestras islas, sino que se trabó básicamente porque los gobernadores del norte... Ya nos olvidamos todos. Bueno, hasta que no volvamos a respirar humo, nos olvidamos. Memoria a corto plazo. Exacto, ¿no? Pero la realidad es que los gobernadores del norte, por la explotación minera del litio, son los que suspendieron el tratamiento de la ley de humedales. Y bueno, esta idea, ¿no? Del pan para hoy, hambre para mañana. Vengamos, reventemos todos los recursos naturales, vendámoslo al mejor postor, y pasado mañana estamos de vuelta en un problema, ¿no? O antes de entrar acá le diría, vaca muerta, bueno, ahora el gasoducto se va a inaugurar en julio. Bueno, estamos todos contentos, vamos a salir de la crisis porque vaca muerta del litio nos va a salvar. Eso es mentira. Venezuela es un país petrolero, una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Anda, fíjate cómo viven en Venezuela. Hay muchos países africanos que son petroleros. Anda, fíjate cómo viven. Si vos no tenés un modelo de país y un modelo de desarrollo verdadero que contemple el cuidado del ambiente, esto no es mágico. Y vamos a terminar rifando nuestros recursos naturales y encima con gravísimos problemas ambientales que no se los puede recuperar de un momento para otro. Es más, que son directamente, no se van a poder resolver, ¿no? Hay como una sensación de que en la política todo es ya mientras yo esté y después que no lo siga otro. Y si viene otro lo revienta. Bueno, otro de los problemas de la política, no continuar, porque no hay políticas de Estado, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, hay que meter a la gente en el centro. Porque la gente es la que tiene que custodiar que el político que viene después no haga lo que quiera. Si el acuerdo es entre políticos, va a salir mal, porque se van a cagar entre ellos, para decirlo en castellano. La gente no sé si quiere, porque esto lo digo con vos, que me siento más cómodo de pares de edad, aunque yo soy más grande. Pero cada vez que viene algún político, como venís vos, como vienen todos a la radio a hablar, enseguida la gente empieza a que se vaya, saquenlo del aire, no le creo nada. Es entendible. Y no son trolls, porque yo empiezo a chequear, y no es troll la gente que escucha todos los días. Me parece también como hay como una cosa de, ni siquiera te escucho. Aunque tengas algo interesante para decirme. Yo siempre digo, estoy hablando fuera del aire, escuchá. Porque si vos escuchaste todo lo que dijo Enrique ahora, mañana, te lo cruzás en la calle o le escribís en las redes sociales, y le decís, che, yo te escuché una radiofónica y dijiste tal cosa. ¿Qué onda? Bueno, a ver, pero esto no es como dice el dicho, ¿no? El que se quema con leche es una vaca y llora. Si vos pasaron 40 años de democracia y pasaste gobierno tras gobierno, donde te mintieron, donde te prometieron espejito de colores y no cumplieron, donde aparte hay graves hechos de corrupción, vivís en un país con impunidad, bueno, ¿quiénes son los responsables de eso? Los que dirigieron este circo. Bueno, entonces es obvio que van a desconfiar y van a estar enojados. ¿Y quién se va a querer involucrar? Bueno, no, es que acá lo que nosotros necesitamos es reconstruir la confianza. ¿Cómo se reconstruye la confianza? Abriendo, Juan, nosotros hoy tenemos un problema que es muy grave, que es el narcotráfico. El narcotráfico tiene el poder económico para corromper y para comprar lo que quiera y tiene el poder de las armas para aterrorizarnos e infundirnos el miedo que nos inmovilice. Si nosotros no repensamos la forma del manejo de lo público, sabemos cómo llegamos a Colombia, pero no sabemos cómo se sale de Colombia. Lo que quiero decir con esto es muy claro. Primero, necesitamos tener un Estado transparente, porque el problema hoy no solamente es el político que es corrupto y que se enriquece por el sobreprecio en la obra pública. El problema es hoy el narcotráfico que te va a comprar a todas las instituciones públicas. Entonces, el Estado tiene que ser más transparente y los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas. La única manera de ser transparente y de rendir cuentas es con la participación de las instituciones. Y yo creo que hay muchas instituciones que sí quieren participar, pero quieren tener un voz y decisión. Y eso lo tiene que brindar el gobierno de turno. Cuando en ese lugar se toman decisiones, después es muy difícil que venga otro político y las corra. Porque las discusiones no pueden quedar entre cuatro paredes entre los políticos. Porque político más político reproduce problemas. Yo creo que político más instituciones de la sociedad civil puede haber una luz de esperanza de resolver esos problemas. Estoy convencido de eso. Enrique, muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Enrique Esteves, precandidato a intendente de Rosario, diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Estuvimos charlando un ratito. Nos vamos a la tanda y volvemos con más escenario mercenario. Nos vamos a la tanda.